Escuchar nombres como Pirocephalus rubinus, Momotus ecuatorialis, Galus galus, Traopis episcopus y Aramacao podría ser fácil de entender para algunos que saben que esos son los nombres científicos de aves que día a día embellecen el paisaje. Al traducirlos al nombre común, se hablaría del pechirrojo, el barranquero, el gallo, el azulejo y la guacamaya bandera, aves que tradicionalmente se observan en árboles o en las pajareras que disponen de AFID y dan cuenta de la bien llamada Universidad Parque. Este año estamos cumpliendo el grupo de semáforos de aves de la Universidad de AFID, estamos cumpliendo 5 años de actividades ininterrumpidas, pajareadas, conferencias y entonces decidimos el grupo realizar como una labor especial, una fiesta. Estamos celebrando los 5 años del grupo con un concurso de fotos de aves, de fotografías de aves, están expuestas aquí en el Departamento de Desarrollo Artístico. Mantener un equilibrio entre urbanismo y naturaleza ha sido la apuesta constante que la universidad ha realizado para generar un espacio adecuado en la formación de estudiantes. Por esto, hace 5 años se constituyó el grupo de observadores de aves, que cuenta en la actualidad con 15 alumnos de diversas carreras. El grupo de observadores de aves de la Universidad de AFID es uno de los 10 grupos con que cuenta la Universidad de los Grupos Artísticos Representativos. El concurso de fotografía fue una iniciativa del grupo, comandada por supuesto por su director, Nelson Giraldo, y Desarrollo Artístico. Pues ante esa iniciativa les brindamos absolutamente todo el apoyo logístico, todo lo que pudieran hacer en los muros, dentro de otro de los servicios que también ofrecemos, las muestras de asistencias aficionados. En esta exposición se dan cita para mostrar de forma estética la riqueza de colores de sus enplumadas alas, la divergencia de sus picos y la diferenciación morfológica de estos vertebrados, que se originaron a partir de los dinosaurios hace más de 150 millones de años, y que en la actualidad se cuenta con 10.000 especies aproximadamente. La respuesta a la invitación del concurso de fotografías de aves fue excelente, porque recibimos alrededor de 25, 28 fotos, muy bonitas, excelente, de calidad. La premiación del concurso se realizará el viernes 7 de junio de 2013 en Desarrollo Artístico Bloque 12. A las 6 y 30 de la tarde los jurados elegirán los tres primeros lugares que se llevarán bono de descuento del Centro de Idiomas, de la librería Acentos y un mes gratis en el Centro de Acondicionamiento Físico Vivo, además de un taller y un kit que obsequia Desarrollo Artístico. Que, bueno, esperamos que todos queden muy contentos, tanto el primero como el segundo como el tercer lugar.